Buenos días, mi nombre es Milton Luján, soy editor del portal de información en agricultura de Aquahoy y gerente de la empresa Aquacenter. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a la ONG OANES por sus 20 años. Un aniversario que marca un hito importante, sobre todo en esta red, que más que una red de contactos, se ha acuerdado una red de aprendizaje, porque nos permite aprender de las experiencias de todos quienes participamos en esta red. A nombre de Aquahoy y Aquacenter, quiero felicitar a Francisco, a toda la junta directiva, y seguir bregando por el desarrollo de la pesca y la agricultura en nuestro país. Muchas gracias.